¿Quién era acá dije? ¡Huey puta no! ¡Quémonos acá! ¡Quémonos de puta! Yo no dije que nos quedáramos acá. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Como buen abogado no pierde ninguna. No, no puede. No quiero llamar la atención. Quiero pasar totalmente desapercibido. Entonces tome el... El orbe. ¡No! ¡Venga, ayúdenme aquí a proteger los tres juntos! No, pero bájense, bájense, bájense. Sí, pero o sea, ayúdenme. Pues ya adelante. Mira, ahí le puse el totem de Chachauan. Aquí tiene el orbe de ellos. ¡Ush! ¡Ush! ¡Sigue, sigue, sigue! Ya, va, ya. Vamos a matar a mi hijo. Ay, el... Cuando... Roswell cuando dijo que no iba a llamar la atención era en serio, ¿no? ¡Mire, pero mire esta mierda! ¡Ah, entró como pollo! ¡Ahora! Dele a ese hijueputa, chaman. Ya, ya, vi. ¡Maten los orbes! ¡Jaque me caspea! ¡No, pero... 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 ¡No, pero yo! ¿Dónde se teletresfultó? ¡A la viejita! ¡Del, del, del! ¡Del, del del orbe! ¡Listo! ¡Mate uno! ¿Dónde está el otro Orbe? Hay un hijo de puta que no me deja moverme Le está dando a Jimmy Yo lo quito a Jimmy ¿Dónde están los Orbe de ellos? ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya tengo una mamita de banana! ¡Control, control, control! ¡Mete oro de Pegaso! ¡Vamos a matar a... ¡Uy no! ¿Vamos a matar? ¡No! Marica, peguele así, cuevota, al Hunter Tranquilo, tranquilo, que no lo estás tirando ¿Cómo te equivocas? ¡Mete a Jimmy! ¡Mete a Chaman! ¡Dos, mijo! ¡Dos por falta de uno! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mira al Sacer, al Sacer! ¡Al Monke! Fútbol, ahí lo convertí en un pop-up Es que vuelves al centro Vuelves al centro Vuelves al centro Vuelves al centro Cuando me una mujer me gusta Me gusta a pesar de trabajar Me gustan las placas y los perritos Regresen los orbes Venga, venga, ayúdme Me metieron Maten a Cook Norris Cook Norris ¡Auxilio! ¿Qué se hizo Jimmy? ¡Jimmy! ¡Corre! Estoy viviendo como una perra ¡No! No... 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 Esto pa' que le pegan al... Al... Al monje que cura... Que cura, no? Pero si... Que tratara de la mujer marica, perdón. Ya estaba muerto. Mire Jimmy, donde están los... Largo de acá. Pero y donde están los... Los orbes, los orbes. No sé, marica. Yo solamente... Ahorita me disto. Jimmy, Jimmy. Me agarraron los orbes. Ahí acá... Acá tengo la mano en orbes. Por madre mía... Te llevaron los orbes. Me agarraron los orbes. Me regionan los orbes. No no. 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 ÚAAAAAA MAKA. Viva, no te hejkt Miro, 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 Miro Amarito, mire, no agarran los batizadores No ayudan a chéveres ¿Qué te ocurre Rockwell? No, no me voy a bajar ¿Dónde está? ¿Dónde está Lake? ¡Puta de él! Vamos juntos Vamos juntos Acá hay unos... Acá hay unos... Miren Lo van a tomar Lo van a tomar Bueno, lo agarro yo Y simplemente... Protéjanme y extiendenme ¡Mira esa perra! ¡Mira esa perra! ¡Mira esa perra! ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! ¿Cómo hizo eso? No, no hizo el falto Acuérdate que ellos se pueden teletransportar ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! ¡Mira la perra! No hay más Me espacaron No marica. Eso es ilegal ¿Cómo ejecuta va a saltar eso a mi racismo? Es un bug Uno no puede hacer eso Toma tus 500.000 Ya. Ah, mire. Ah, mire. Acá, acá. Es que el tipo lo hace detrás de las... Los DPS. Mire, mire, mire cuántos alianzas tiene Orbe Sí, yo sé, pero... Diga, diga, diga Ay, bueno, Jimmy, entonces no haga lo que se le dé la gana en la infoputa esta Porque es que le está diciendo uno Yo estoy regresándolos Nadie más... Sí, ahorita también regrese a dos ¿Dónde está Heller? ¿Dónde está Heller de hoy? ¿Dónde está Heller de hoy? Mire, mire, el perro está orbe allá, por mí, nadie lo hable Jimmy detenga a ese, el del orbe Mire, cúreme, échame una curada, échame una curada atrás Ahí está, ahí está, muy lejos Ahí llego, ahí llego, ahí llego, ahí llego Mire, le llegué ahí ¿Dónde está el otro orbe? Es aquí Acá está el orbe en todas las esquinas ¿En serio, parce? Uy, parce Si ahora, parce Mire, el chamán lo que es Mire, 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 el chamán de ellos es el que los tiene Pues acá estoy detrás, marido Dele, dele, dele Aquí pula esto, aquí pula esto ¿Cómo, hijo de puta? Límpime a mí Ya, yo limpie ahorita de sonido Marica, ¿cómo? Carajos Ah, mire, me llega el otro hijo de puta Es que enraizado Mátenlo, maten ese triple hijo de puta Uno no acerca Ya, listo, murió, murió ¿Quién más se trajo, orbes? Se lo trajo, mire, un De acá Mire, mire, uno no puede cargar Se lo maten, se lo maten los orbes Miguel, no le están, ¿eh? No jodas No jodas El hijo ahí dentro El hunter Ok, mate, mate, mate Mate, mate, mate Mate, mate, el hunter Tómalo Antes el mago el carcha El mago, el mago El mago El mago El mago Listo El chamán otra vez Mierda ¿Gano la horta? ¿Cómo hijo de puta? Seguí por 40 puntos No, marica No, yo no vuelvo a ganar Ojo ¡Gracias!